Todos los profesionales deberían dedicar al menos un 5% de su tiempo al aprendizaje, es lo que indican todos los estudios al respecto. La formación, ya sea por actualización o reciclaje o para la adquisición de nuevos conocimientos o habilidades, impacta de forma directa en la mejora de las competencias, en la reducción de las tasas de rotación de los empleados y en la productividad y eficacia de las organizaciones. Por eso, la formación nunca es un gasto, sino una gran inversión. El mercado laboral no para de evolucionar. Hoy se requieren nuevas competencias digitales o tecnológicas que desconocíamos ayer y mañana necesitaremos que nos empecemos a preparar para lo que nos está llegando. Y no sólo la transformación digital es importante. La gestión del talento, la sostenibilidad y el cambio climático, el envejecimiento de la población o la internacionalización de la economía son fenómenos que afectarán directamente a la necesidad de nuevas competencias en las empresas. Ante esta situación cambiante y para tener una ventaja competitiva en el mercado, hemos creado cerca de 100 informes sectoriales que permiten conocer su realidad. En cada informe se detallan cuatro grandes elementos. En primer lugar, la descripción del sector con el número de empresas y trabajadores que lo integran. En segundo lugar, el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se enfrentan las organizaciones. En tercer lugar, las principales necesidades de ocupación de cada sector. Y en cuarto lugar, la formación recomendada para dar respuesta a las necesidades de las empresas. Además, hemos creado un repositorio de fuentes como páginas web y perfiles relevantes para poder estar actualizado sobre la información del sector y de los eventos existentes. Estos informes nos van a permitir conocer las nuevas tendencias empresariales, incluso en áreas complejas como la sostenibilidad, con datos claves sobre los requisitos de empleo y la formación que se requiere en cada caso. Es imperativo para las empresas, sea cual sea su tamaño, y para todas las personas trabajadoras anticiparse las necesidades y requisitos del futuro más inmediato. La formación es la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La formación es la inversión más grande que puedes hacer en tus empleados. Si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia. La formación y el desarrollo de los empleados son inversiones estratégicas en el éxito a largo plazo de una empresa. La formación no es un gasto, es una inversión en el futuro de tu empresa. El único recurso más valioso que todos tenemos es nuestro tiempo. Pero en lo que respecta a la empresa, el único recurso más valioso que el tiempo es el conocimiento. La única cosa peor que entrenar a sus empleados y que se vayan, es no entrenarlos y que se queden. La formación no es un recurso más valioso que el tiempo es el conocimiento.